¿Cómo se vive en Chile? El precio del transporte, lo cual llevó a que muchos estudiantes se levantaran contra esto, comenzaran una protesta de esta manera, empezaron saltando molinetes y todo, evitando pagar el transporte. Luego de esto llevó a quemar los subtes y prender fuego a algunos micros y estaciones, lo cual llevó a que se empiece a movilizar mucha gente debido a esto. Y otros problemas también que no es solamente el aumento en el precio del transporte, sino muchas otras cosas, mucha desigualdad que se está viviendo en Chile. Y bueno, como decíamos, es el país con mayor desigualdad en toda Latinoamérica. Justamente ante esto, de esto se están quejando, se está quejando todo el pueblo chileno. Se está pidiendo más presupuesto para salud, para maestros. Se está pidiendo, y algo que es fundamental, una nueva constitución, que se renueve la constitución, la que tienen ahora en este momento en Chile, es del año 80, cuando Pinochet todavía estaba en el poder. Así que esa constitución la tendrían que cambiar ya. O sea, es algo inmediato y que se está pidiendo mucho. Así que, sin más preámbulo, le damos la bienvenida a Nicolás Baurier. Buenas noches, Nicolás. ¿Nos escuchás? Hola chicos, sí, por acá está todo bien. Bueno, contanos, decinos, antes que nada, correginos si dijimos algo que no es así. No, está todo bien, lo que han dicho. Gracias, Nico. Como ustedes saben, lo del metro fue solamente lo que regalzó todo, digamos. Como la gota que regalzó el vaso. Claramente, sí. Claro, todo partió con esa evasión que hicieron algunos estudiantes súper valientes, porque ellos, el alza no lo afecta directamente a ellos, sino que a sus padres, a los mayores, digamos. Pero todo esto, claro, es por muchas cosas más que hace 30 años ya de democracia. No han cambiado mucho las cosas en cuanto a desigualdad económica y podría estar hablando mucho sobre eso, pero hay un malestar muy grande en todo. Se han unido Chile en contra de toda esta desigualdad y abuso y el gobierno no nos representa. En fin. ¿Es cierto que el precio del transporte público equivale, más bien representa aproximadamente un 20% de los salarios ahí en Chile? Sí, 15%, 20% no manejo la cifra, pero... Más o menos es eso. Sin duda que todo afecta al bolsillo. Cualquier alza, porque simplemente hay que hacer malabares para llegar a fin de mes, está todo muy caro. Y cualquier alza ya empieza a afectar más, porque todo sube menos en el sueldo. Y el sueldo promedio en este momento de un trabajador, ¿cuánto es? El sueldo promedio de Chile, lo estaba viendo recién, era... No, no lo tengo en realidad, no lo tengo a mano. Está bien, no hay problema. No te hagas problema. Tengo el sueldo mínimo. ¿El sueldo mínimo cuánto sería? El sueldo mínimo que serían 300.000 pesos chilenos este año, y en dólares gringos son 414 dólares. Hay 800.000 personas que viven con eso. Y es ridículo comparado al costo promedio de la vía en Chile, que son 1.200 dólares gringos. Estamos hablando de tres veces eso. Entonces, simplemente no alcanza para nada. Toda la gente que vive con el sueldo mínimo tiene que trabajar en otras cosas y hacer, como decía, malabares para comer, porque ya con ese sueldo no te alcanza para un arriendo simplemente. Así que es muy complicado. Y en este momento, ¿están en toque de queda ustedes? ¿Cómo se está viviendo eso? Ya es el cuarto. Esta es como la cuarta noche de toque de queda. La cuarta noche empezó hace un rato a las ocho, y hay mucha gente que se queda hasta las ocho, justamente hasta que empieza el toque de queda, y llegan los militares de manera muy violenta a echar a toda la gente. Y en la noche pasan los helicópteros. Es un escenario que nosotros no teníamos idea. Lo vivieron nuestros padres en la dictadura, pero es muy loco ver a militares armados, viendo cómo uno protesta pacíficamente. La mayoría de las protestas son pacíficas. Es un sector, obviamente, que ha causado destrozos de forma organizada, o simplemente porque son vándalos, pero la protesta que está haciendo todo el pueblo chileno es súper pacífica. Sí, eso lo vemos a través de las redes sociales, que vos estás haciendo muy visible todo el conflicto que está existiendo allá. Subís tanto las agresiones por parte de los carabineros, como la manipulación de la que hablábamos hace un rato, por parte de los medios. Sí, yo la verdad nunca he querido meter mucho en política. Yo, como ustedes saben, mi mundo es la música, y tampoco domino mucho los temas. Pero debido a que hay tanta gente que me sigue, y he visto que los medios solamente se están enfocando en los saqueos, en los destrozos, en el alza del metro, no se está hablando bien de lo que pasaba. Y afuera, en Argentina, en otros lados, me preguntaban qué estaba pasando en Chile. Decidí empezar a compartir cosas, puntualmente ciertos montajes que no tienen explicación. Se ha visto a carabineros, que son la policía de acá, ellos mismos creando barricadas, barricadas, torturando a gente, permitiendo saqueos. Hay unas movidas muy raras, muy sospechosas, y la gente de todos, creemos, mucha gente se está dando cuenta que está todo organizado para crear el caos en Chile, y que el gobierno mantenga a los militares en las calles, reprimiendo toda esta propuesta y dividiendo al país. Se habla de torturas y todo eso, hay muchas cosas en redes sociales que están mostrando, o están hablando y tratando de visibilizar esto. Por parte de los medios allá, ¿lo muestran esto, lo hablan, lo dicen algo o nada? Sí, pero recién ahora, recién tres noches después están mostrando las manifestaciones pacíficas, los saqueos, las cosas sospechosas, recién ahora. Hemos sido nosotros en las redes sociales que hemos estado compartiendo en WhatsApp, en Instagram, y en Facebook borran los videos, entonces cuesta mucho, hay que estar todos compartiendo antes de que los borren, porque claro, la tele miente, muestra solamente una cosa. Recién ahora seguramente han recibido muchos reclamos, y ahora están mostrando más objetivamente lo que está pasando. Claro, cuando ya era imposible seguir ocultando todo lo que pasa, decidieron empezar a mostrarlo. Exactamente. Y esto... No les conviene, seguramente el gobierno, están todos comprados los medios, y no les conviene mostrar lo que realmente está pasando. La violencia con que se está reprimiendo las manifestaciones. La gente que ha sido detenida, hay muchos videos de cómo usan fuerza totalmente desmedida, ya dan 15 muertos, así que es súper crítico todo lo que está pasando. 15 muertos y muchísimos detenidos, ¿no? Yo temprano leí más de 2.000, ¿puede ser? No tengo la cifra, pero seguramente sí, muy alto. Están deteniendo a gente inocente, disparando a periodistas, ha sido muy difícil volver a casa en toque de queda, porque no hay locomoción, no dieron abasto con este documento para poder evadir el toque de queda, que es que lo tienen, no sé, los periodistas lo tienen ahora, se llama salvoconducto, que uno lo puede retirar en la comisaría, y no tenían ni siquiera el documento disponible para toda la población, o sea, para mucha gente. Entonces, seguramente los detenidos son muchos, y por lo que he sabido, adentro le sacan la cresta a los detenidos. Ni siquiera he visto videos donde los carabineros, que acá le decimos los Paco, en vez de detener a una persona en toque de queda, le pegan antes. Entonces, hay evidencias muy claras de una represión muy violenta. O sea, sin mediar palabras, sin nada, primero reprimen y después se fijan qué es lo que está pasando. También tengo entendido que están reprimiendo, o sea, familias completas, niños, madres, todo, no tienen discriminación al momento de reprimir. ¿Esto es verdad o...? Sí, las imágenes son claras. Hay niños, le han pegado a niños, ha sido terrible ver cómo apuntan y disparan a poca distancia al que se le cruce nomás. No tienen ningún criterio para este supuesto recuerdo de la ciudadanía que dice el gobierno, que es lo único que ha dicho. Que están metiendo militares, están hablando de los destrozos, pero es totalmente ridículo. Se han mandado declaraciones que todo el mundo está cuestionando. El presidente dijo que estábamos en guerra y no estamos en guerra. Entonces, ha sido una estería provocada por ellos mismos. El presidente... Han tratado de arragar el fuego con benzina. Ustedes como pueblo, como las personas, como personas, ¿qué sintieron cuando el presidente Piñera dijo que estaban en guerra? Lo que pasa es que, bueno, eso no representa a nadie. No estamos en guerra. Es una pésima lectura porque estos gallos no viven la realidad. En realidad, ellos viven una vida totalmente lejana. Todos los parlamentarios tienen un sueldo millonario y no saben la realidad, no conocen la realidad. Y se han mandado frases como esa que en realidad, en vez de solucionar, son lamentables las declaraciones. La guerra a que él se refiere, creo, es por estos crímenes organizados que han sido los incendios, que no se sabe bien quiénes los lideran. Entonces, él creo que se refería a que hay un enemigo que está oculto y están en guerra contra ellos. Pero, sin duda, es una pésima lectura de lo que está pasando y no ha dado ninguna respuesta después de cuatro días. Recién hoy se sentó con los demás partidos a tomar medidas y todavía estamos a la espera de estos cambios. Y respecto a esas medidas que tomaron, ¿se sabe algo? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Con esperanza? ¿O todo va a quedar como siempre? No se sabe lo que va a pasar, la verdad. Muchos piden la renuncia de Piñera. La renuncia de muchos, no sé, por el ministro exterior, que también se han mandado pésimas declaraciones y con los 15 muertos ya no le queda otra más que dar el paso al costado, pero estamos seguros que no va a pasar eso. Así que no sabemos bien lo que va a pasar. Hoy día yo creo que van a anunciar algo. A este momento lo van a estar anunciando. Lo que he leído es que recién se aprobó que el sueldo de los parlamentarios va a bajar, que era altísimo. Y de hecho, se está avanzando en disminuir estos sueldos de ellos. Pero eso es todo lo que he visto. No he visto más hasta ahora. Yo estaba en la calle recién manifestándome, así que no. No sé qué se ha anunciado hasta ahora, pero ningún cambio real. En las manifestaciones que estuviste, ¿cómo la policía o los germineros cómo estuvieron? Porque en algunos lados se ve que están tranquilos mientras la gente está protestando pacíficamente y algunos grupos llegan a hacer disturbios. En tu caso... He estado a ratos y ha sido súper pacífico. He llegado después de que han tirado los gases lacrimógenos, pero he visto mucha gente que se ha ido unido en los sectores con las protestas más masivas y de repente de la nada llegan las bombas y te pueden llegar en la cara. Mucha gente le han disparado perdigones en la cabeza, en la espalda a mayores de edad. Entonces, uno está manifestándose simplemente cantando, haciendo los caserolazos y llegan a interrumpir todo de manera muy violenta. Yo por suerte no he estado ahí, pero lo he visto a Dearo, pero hay pruebas irrefutables de que es una violencia terrible y la gente obviamente está en contra y le gritan de todo a los carabineros, a los pacos, porque en el fondo están reprimiendo a su propio pueblo. ellos son cafiches del Estado, como le gritan. Incluso hay carabineros que han renunciado, hay unos que se han puesto a llorar y en pleno recuerdo y en plena represión, porque saben que lo que está haciendo es súper malo contra el país. Y en todo este marco de protestas y todo, vos tenés que seguir trabajando, la gente tiene que seguir trabajando, ¿cómo lo pueden hacer? ¿pueden ir a trabajar tranquilamente o están con miedo constantemente? Mucha gente ha ido a trabajar y ha tenido que salir temprano, yo ahora estoy trabajando independientemente, entonces he podido, aunque no he estado mucho trabajando, pero he estado acá en casa ayudando a ir a comprar, porque hay que hacer filas enormes para ir a comprar, está todo cerrado, la mayoría de las cosas está, la mayoría de la gente no está trabajando hoy en día, está imposible moverse mucho, con los toques de queda tienes que volver muy temprano, entonces está todo parado, los colegios, todo, la mayoría de las cosas está parado. Muchos medios dicen que las jornadas laborales y todo eso se están desarrollando de manera normal, pero con todo este con todas estas protestas y todo, me parecía raro que se desarrollen de manera natural y normal, ya que nadie puede llegar a su trabajo. Sí, no, están acortándose mucho las jornadas laborales para volver a la casa y como te digo, la mayoría de las cosas, los supermercados, todos esos trabajadores están en la calle, o sea, están en la casa sin poder trabajar, las universidades, los colegios, está todo cerrado. a lo largo de todo Latinoamérica están recibiendo mucho apoyo ustedes, por ejemplo, en México ayer fue noticia que en dos o tres ciudades, no se vienen en este momento, se estaban haciendo marchas con respecto a lo que les está sucediendo a ustedes, marchas en apoyo. Acá en Argentina también ayer hubo varias manifestaciones. ¿cómo se sienten ustedes sabiendo que tienen apoyo en muchos países? Bueno, yo te puedo hablar personalmente, me ha llegado mucha buena onda de las personas extranjeras que me siguen, me ha sorprendido gratamente mucha gente de Argentina, de Ecuador, de gente que le ha pasado lo mismo, Colombia está en situaciones similares, así que hay que unirse nomás, hay que seguirse apoyando, México también, de todas partes, así que yo por lo menos he visto esta solidaridad de los latinos de España también me han escrito y en el fondo hay que unirse, el llamado es a unirse porque estamos todos en la misma, se hablaba de que Chile está en un buen momento porque la economía está estable y muchos emigran hacia acá pero en realidad hoy se demostró que no, que Chile está escondiendo que nos estaban cagando en realidad, así que estamos todos súper mal y todos los políticos están tomando pesias medidas y hace rato que nos están cagando en realidad. O sea que entonces el llamado es a unirse y el pueblo chileno obviamente no está dividido sino que están todos unidos en contra de lo mismo. Sí, la verdad en estas protestas se ha unido gente de todos los estratos sociales, hoy día vi eso en carne propia, así que eso es bueno, es positivo, acá Chile es súper clasista digamos y hoy en día esas barreras están saliendo porque estamos todos en la misma, queremos cambios. entonces nos alegramos que por lo menos todo el pueblo apunte hacia una misma dirección y por nuestra parte esperamos que las cosas se solucionen y logren lo que lo que quieren. Desde acá del equipo del programa les mandamos mucha fuerza, sigan peleando por sus derechos. Gracias amigo, fuerza para ustedes también, gracias por el contacto, esperemos que para la próxima va a ser de música lo que estemos hablando, así que te agradezco. Esperemos que sí, que sean buenas noticias. Pero bueno, gracias por el contacto, Nico. Que tengas buenas noches. Un abrazo. Buenas noches. Chau, chau. Estábamos hablando con Nicolás Baurier, artista chileno y youtuber que nos estaba contando sobre los problemas y las circunstancias en las que están viviendo los chilenos en este momento en marco de todas estas protestas y toques de queda que se están dando. Lo fundamental es que se pide, bueno, es esto de la renovación de la constitución ya que del año 80 vienen con la misma constitución como repetimos desde cuando estaba Pinochet en el poder así que lo principal es esto. es el cambio este y bueno el pueblo también pide que renuncie Piñeira que es el presidente de Chile que si no me equivoco tendría que estar en el poder hasta el 2021 o 2022 por una cuestión obviamente de mandato claramente se supone que con todo lo que está aconteciendo como decía Nicolás ya con 15 muertos en su haber tendría que dar un paso al costado y ceder el lugar a otra persona que saque adelante el país que logre solucionar esta crisis social que se está viviendo así que esperemos que que todo esto sea así y como decía Nico que la próxima vez que podamos hablar con él sea sobre un tema más divertido un tema alegre claro un tema alegre y no esto sobre cuestiones de política y a pesar de que bueno se lo dijimos a Nicolás lo repetimos ahora para todo toda la comunidad chilena que está escuchando y la que no les mandamos mucha mucha fuerza desde acá sigan peleando y las cosas se van a solucionar así que bueno ya saben y ahora vamos a escuchar una canción de la banda de Nicolás una canción que como él decía a través de las redes sociales cuando la compusieron no lo hicieron pensando en cómo se vive pero ni tampoco era una canción referida a la política claro pero bueno tiene ahora tiene mucho que ver y es ideal para el conflicto que se está viviendo en Chile en estos momentos vamos la canción se llama Te importa una mierda una mierda y es de de Parasite de Parasite de Parasite de Parasite de Parasite Parasite de Parasite